Amame Y no, toda la noche ya quizá cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo y me andas cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor, toda tu amor, hoy que estoy viva Y no un remo de flores y aquí está cuando me muera ¡Con amor este ritmo! Quiero escuchar de ti una palabra larga y llorar Y no un largo poema ya muy tarde cuando llorar Dedícame una corte de guitarra y que estoy viva Y no una serenata ya quizá cuando me muera Valorame en tu vida con cariño y que estoy viva Y no solo recuerdo si a muy tarde cuando me muera Levítame un momento y me veas que estoy viva Y no me dice a cariño ya muy tarde cuando me muera Te lo dice Anita, Lucía, Roaño ¡Con amor este ritmo! Ahora que estoy viva ven a compartir Y no una serenata ya muy tarde con cariño y que estoy viva Y no un remo de flores y aquí está cuando me muera Regálame una flor con mucho amor, hoy que estoy viva Y no un remo de flores y aquí está cuando me muera Y no un remo de flores y aquí está cuando me muera